Tiene la palabra la diputada Verónica Mercado. Gracias, señor Presidente. Mire, el general Perón solía decir que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo, y esa víscera le duele todos los días, pero le duele aún más a los pobres. Por si no aprendiéramos, cuando osa salir a reclamar, a protestar, a defenderse, recibe palos, como lo vimos esta tarde, en las calles, en la plaza. Y hay quienes se atreven a tratar muchas veces de confundirlos, hablándoles con términos difíciles de proyecciones, de estimaciones, de porcentajes, pero ahí está esa fuerza pedagógica que le golpea todos los días el bolsillo lleno de agujeros para que la gente aprenda, tratando de hacer una ingeniería cada día más improbable para poder comer, o para poder pagarse los remedios, o para poder pagar las tarifas. Y lo que nos promete este presupuesto es eso, más ajuste, más incertidumbre. Pero nosotros necesitamos poner en contexto, en el contexto correcto, este debate. Cuando ingresó el presupuesto a este Congreso, el Gobierno todavía no había definido su acuerdo con el Fondo Monetario. Y por tanto, muchos de sus postulados han quedado desfasados, ya no responden a la realidad. Por ejemplo, el proyecto prevé una caída de la economía del 0,5%, pero esta estimación fue rectificada después por el Fondo Monetario Internacional que instaló su oficina en el Banco Central de la República Argentina y que nos dijo a todos los argentinos que la caída va a ser del 1,6% o del 2%. Mucho peor de lo que esperábamos, siempre es peor de lo que esperamos para los argentinos. Y yo me acuerdo cuando asumió el Presidente Macri que nos decía que iba a mejorar los estándares de vida de cada uno de nosotros, pero lo que podemos ver con este presupuesto es que los únicos que van a mejorar sus expectativas son los acreedores de la deuda externa. Una deuda que ha sido creada por este Gobierno. Esos acreedores van a recibir 5 veces más recursos que los que vamos a destinarles a la salud, 16 veces más que los que va a recibir la ciencia y la tecnología. Incluso los fondos de la educación apenas van a recibir un 13% en un contexto que es hiperinflacionario. El Presidente, sabemos, había prometido que no se iban a modificar las asignaciones universales, las pensiones que reciben las personas en situación de vulnerabilidad, pero como él es delegado de los mandatos del Fondo Monetario, en su presupuesto prevé aumentos que son irrisorios, de entre el 20 y el 28% en un contexto de inflación de casi el 50% para este año y eso sabemos que significa números negativos en los bolsillos de la gente. Lo que yo digo agujeros en los bolsillos de los trabajadores, de los jubilados, en fin, de los docentes. Insisten en la necesidad de cerrar las cuentas, de llegar al déficit cero y no reparan los costos sociales. Nos hablan de hacer un esfuerzo para sobrellevar la crisis, pero sabemos que este sacrificio no es un sacrificio compartido por todos los argentinos. O sea, no estamos haciendo el mismo esfuerzo todos los argentinos. Porque nos enteramos por la prensa que, por ejemplo, un director de Exenarsa, se aumentó el sueldo hasta llegar a 402.000 pesos por mes. Esto comparado con los 8.600 pesos que percibe un jubilado de la mínima, realmente es una locura. Estamos viendo que el esfuerzo del ajuste siempre lo pagan los más débiles. La franja más sensible de la pobreza en este país son los niños, niñas, adolescentes y los jubilados. Uno de cada dos niños nace bajo la línea de pobreza en este país. Pero hay un aspecto que todavía pone en mayor evidencia el verdadero rostro de este gobierno y es la forma en que va a afectar la dimensión federal de nuestro pacto como nación. Porque el gobierno nacional no repara en los manejos extorsivos a la hora de negociar. Se comporta como un usurero que se apropia del grueso de los fondos que coparticipaba para servicios como transporte y energía para trasladarle a la provincia los costos y las consecuencias sociales de la crisis a las provincias. Y por supuesto siempre los costos a los usuarios. Nos están obligando a las provincias a recaudar impuestos en un contexto de recesión, de economías exautas, con índices de consumo por el piso. Es verdad que es un presupuesto equilibrado, porque la verdad es que no ha dejado a ningún sector afuera del ajuste. Ajusta a la niñez, a los jubilados, a la producción, a los trabajadores, a la ANSES, a la salud, a la educación. Se nos va a los científicos, ya lo dijimos, se ha entregado la soberanía económica y política de nuestro país. Y todo esto para favorecer a los amigos del sector de la especulación financiera internacional. Es un proyecto que se ha redactado de apuro, porque saben que el próximo viernes está la reunión de directorio del Fondo Monetario Internacional allá en Nueva York, y la Argentina le va a llevar completo el plan de labor a esa reunión. Diputada, puede ir cerrando. Bueno, ya lo vamos a terminar. Mire, afuera le pegan palos a la gente y acá no sacan la voz. Yo le pido, por favor, que sea un poquitito adisplicente. No, no, pero diputada, quedan 80 oradores. El gobierno se aprobó del Fondo Solidario de la Soja. Eran 50.000 millones de pesos. Nos han compensado a las provincias con 5.000 millones. El fondo constituido por el gradamen de la venta de combustibles de energía y transporte, 176.000 millones de pesos. Ahora nos han inventado una compensación de 5.000 millones de pesos. Y algunos impuestos que dicen que van a significar compensación, las estimaciones dicen que Catamarca, que recibía 400 millones, ahora va a recibir 20 millones de pesos. Ahora sí, cierre, por favor. Le quiero decir, señor Presidente, algo que me parece interesantísimo. Yo le voy a pedir que me permita después insertar. Sí. Lo escuché al profesor Adrián Paenza anoche que decía que si las personas que nos votaran estuvieran sentados en estas bancas en lugar de nosotros, los que estamos hoy por votar este presupuesto, sería muy distinto el destino que va a tener la votación esta noche. Y la verdad que a mí me han votado el 53% de los electores catamarqueños. Yo estoy acá para defenderlos y voy a votar como hubieran votado ellos, en defensa propia. Voy a votar defendiéndolos de este presupuesto. Muchas gracias. Gracias, diputada.